2x, no es 0x4, no, x partido x al cuadrado más 1 ¿Y qué hay que hacer? Puntos de corte y simetría Bueno Puntos de corte Puntos de corte cuando x vale 0 Pues sustituyo y me da que y vale 0 partido 0 al cuadrado más 1 0 entre 1 es 0, punto de corte es 0, 0 Y cuando y vale 0 me queda que x partido x al cuadrado más 1 es 0 ¿Vale? Para que esto sea 0 el denominador no puede ser 0 Nunca jamás Lo único que puede ser 0 es el numerador Entonces me queda x igual a 0 que es el mismo punto ¿Vale? Es el numerador ¿Eh? El numerador Porque el denominador no puede ser 0 Entonces si es 0 el denominador es un infierno Simetría ¿Eso qué es? Si se es así igual ¿Cómo lo hagan en tu espejo? A ver, hay dos tipos de simetría Par e impar Una función es par cuando f de x es igual a f de menos x Presenta simetría par Por ejemplo Y igual a x cuadrado O f de x igual a x cuadrado ¿Está de acuerdo conmigo? Que f de menos x es Menos x todo al cuadrado Que sería x cuadrado O sea que es igual f de x que f de menos x Como son iguales es par ¿Qué tipo de simetría presentan las funciones pares? Si os fijáis x cuadrado es una cosa así Es simétrica Con respecto al eje y Si yo la cojo de aquí Le doy la vuelta Me queda lo mismo Igual que nosotros Nosotros somos simétricos Bueno, los tíos tenemos un huevo izquierdo Más para abajo y derecha Pero aparte de eso ¿Es verdad? No sé Cuando vaya probando Ya me cuenta tú Yo no sé Bueno Espera, espera Vamos a hacer un experimento Está demostrado científicamente Que la belleza está relacionada con la simetría ¿Vale? O sea Si tú eres perfectamente simétrico Eres más bello Que alguien que no es simétrico Alguien que le falta una pierna No es simétrico Pero al final da igual Pero alguien que no es simétrico Con unos así Más grandes que otros Te causa extrañeza Si es simétrico Es que genéticamente está bien Y tiene más probabilidad De tener una buena Una buena descendencia Entonces si no eres simétrico Y tienes una joroba Pues No mola Impar Impar F de menos X Igual a menos F de X ¿Esto lo habéis visto así o no? F de menos X sería Menos X al cubo Que es menos X al cubo ¿Sí o no? Y menos F de X Es menos X cubo Son iguales Si tú dibujas X cubo Te queda una cosa así Al más o menos Esa es simétrica Respecto a la biceptriz Del primer cuadrante ¿Cómo? Simétrica Con respecto a esta raya Si yo le doy la vuelta Yo prefiero verla así Si la hago así Y la hago así Me queda encima Yo lo veo así Pero vamos También es simétrico O sea Por aquí Es igual que por aquí ¿Vale? También dice que es simétrica Respecto al origen Bueno ¿No se puede ver si es simétrica? Si tú la dibujas Hay veces simétrica Pero es más fácil Hay que demostrarla además Entonces En esta por ejemplo Esta que es par o impar Es muy fácil De ver las pares Las pares Tienen todas las X Y elevado a números pares X elevado a 2 X elevado a 4 Y elevado a 6 De modo que cuando pone menos X Te queda lo mismo Y las en pares Tienen todas las X Y elevado a números impares X elevado a 1 X elevado a 3 X elevado a 5 Entonces esta Que es par o impar Bueno no lo sé No lo sé Voy a hacer F de menos X ¿Qué sería? Menos X partido Menos X al cuadrado Más 1 Y me queda ¿Cómo sale ya Si es simétrico? No, tengo que Tengo que hacer esto Para ver si es simétrica Par Entonces estoy haciendo F No, no Estoy haciendo F de menos X Y me queda esto No es igual que esto No es igual Entonces esta no es par Y ahora para ver si es impar o no Fíjate tú Yo prefiero En vez de poner esto Poner otra expresión Que es más 1 Más fácil de ver F de X Igual a menos F De menos X Es lo mismo que hay arriba Pero una vez que ves Si es par o no Lo único que tienes que hacer Es cambiar el signo a esto O sea Menos F de menos X Sería cambiar el signo a esto Sería X partido de X Y resulta Como dirían las catetillas De que Resulta de que Si es impar Oye o no Si es impar Yo voy a preferir Escribir esta forma de ver Si es impar F de X Igual a menos F De menos X ¿Por qué? Porque como siempre tengo La vez si es par o impar Ya aprovecho Que tengo F de menos X O sea que es par No tiene un menos delante No Aprovecho ya Que eso es F de menos X Le pongo un menos delante Y efectivamente Me da lo mismo que F de X Así que es impar O sea que La voy a dibujar Bueno la voy a dibujar Voy a dejar Voy a dejar que me la dibujé En ordenador Entonces con el La vez que tiene el menos delante Que se le cambia todos los signos ¿Cómo? Con la de arriba No lo que he cogido es esta A esta F de menos X Le he puesto un menos delante Menos Menos X partido De X cuadrado más 1 Entonces menos Menos X más X Tengo un por ejemplo aquí Que se llama derive Que tiene más años ya que Espero que te hace la gráfica Bien, bien Le dan un par de botoncitos Y te hace esto Está en una cosa así Es impar ¿Eh? ¿Eh? Es impar ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No se llama de ninguna manera No No, no, no Entonces parábolas Estas son Cada una de sus padres Y de su madre Pero si es simétrica Con respecto a este punto Si yo la giro así Es que yo la veo así La giro así Y luego la giro para allá Me cae encima Qué bonito Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video